La obra es un reflejo de uno mismo y aunque uno lo quiera o no, creo que la obra es como una ventana de tu alma también. Y nuestra cultura parte también de nuestra idiosincrasia, de nuestra nacionalidad. Muchos artistas han dejado de ser locos porque han sido artistas. Yo sí creo que la historia del arte en general me ha servido de mucho, o sea, el conocimiento de la historia del arte desde sus inicios hasta el arte más contemporáneo y más actual. Después del triunfo de la ilusión uno ha tenido la posibilidad de exponer en todo el mundo, de mandar su obra para aquí y para allá. Todas las cosas que me nutren tienen de alguna forma una pequeña raíz en la comunidad cubana. En la comunidad me refiero a la manera de ser, a la idiosincrasia. Dicen que el arte es el alma de los pueblos y yo creo que realmente es cierto. Luis Enrique Camejo es un pintor que ha rehuido las tentaciones de las nuevas modalidades que sin duda atraen muchísimo a nosotros los artistas hacia otros campos alejados de depositar pintura, lápiz, carbón sobre lienzo y papel. Y es una lástima que ahora, verdad, lo van a ver en pantalla tan solo. Tienen que imaginar, porque la escala de su obra es de tal magnitud que parece que uno está allí, en el malecón de La Habana, recibiendo el oleaje y penetrando uno de esos túneles que son tan del espacio como del tiempo. Aquí vamos a ver parte de esas revelaciones. Para Luis Enrique Camejo, el arte tiene variados, diferentes y hasta contradictorios significados. Lo que significa el arte para una persona en Europa o América no es lo mismo que para un australiano, por ejemplo. Todo significado tiene que ver con los criterios que definen la representación en una cultura. Es un producto del hombre, que el hombre crea para hacer la vida un poco, no sé si decir bella o fea, porque también el arte está sujeto a los criterios estéticos también. La obra es un reflejo de uno mismo y aunque uno lo quiera o no, creo que la obra es como una ventana de tu alma también. Mi obra no es una obra narrativa, a diferencia un poco del resto de la pintura cubana, o de lo que se trabaja bastante en nuestro país, de hablar sobre algo, hablar sobre un problema. Creo que mi trabajo es un poco más universal, o yo quisiera que se vea así. A pesar de que yo trabajo con códigos icónicos bastante reconocibles, como un discurso realista que tiene que ver con la ciudad, y es la ciudad de La Habana, además. El objetivo de este trabajo es el de provocar un sentimiento en el espectador y no de hablar de algo específicamente. El arte contemporáneo también tiene que ver con muchas cosas, hay discursos que tienen que ver con el impresionismo, otros que tienen que ver con el surrealismo. La luz en Luis Enrique, sea el blanco subyacente de la hoja de papel o el lienzo, o las huellas fugaces de los faros de los coches, el alumbrado eléctrico en las calles, o los escaparates de los establecimientos comerciales, vidrieras o el pavimento mojado, todos ellos son protagonistas de su imagen. También como el impresionismo, como filosofía, trató de atrapar la luz natural. Yo en mi trabajo trato también un poco de atrapar lo instantáneo, la luz artificial, de los pintores del natural que ellos salían a pintar, al natural. Yo también, yo trato de hacer la ciudad, pero yo no trabajo del natural, yo trabajo a partir de fotografías que tomo yo mismo. El hombre es un pintor poeta, alguien que dice y no dice, y lo dice con belleza. Me interesa mucho también trabajar la acuarela, es una técnica muy difícil dentro de la pintura, y por eso me gusta tanto, me gustan los desafíos dentro de la obra también. Es muy difícil porque necesitas de una seguridad extrema, necesitas estar muy seguro de lo que vas a hacer. Porque por ejemplo, en la acuarela el blanco no es un color, es el blanco del papel. O sea, tú necesitas tener el control de lo que vas a hacer para que el blanco sea el blanco del papel, y no sea una pintura que tú le estás poniendo encima. Conceptualmente me da el sentido este de la fragilidad, la transparencia, la sutileza. Es una especie de homenaje, pero traté de acercarme en ese sentido al estudio de todo lo que pudiera suceder con la luz, con la luz artificial, o sea, las luces de los coches en la noche, en un par de horas todo el movimiento que pudiera haber. Deseando que la actividad de la arte, yo creo también un poco esto que habla Humberto Eco de la obra abierta, de que no solamente lo que el artista quiere decir en una obra es lo que es, si no que el expertise es lo que es, también le aporta mucho mucha carga de contenido porque mucha gente que se que ven una obra o sea ven un recuerdo de su niñez un recuerdo de algún lugar donde estuvo o quizás recuerde un sentimiento que le pudo haber provocado ir en un coche y que estaba lloviendo y que a través de un cristal sucio y húmedo se pueda ver una ciudad de una manera diferente a como se está viendo o sea hay cosas que son que no están en la obra pero que están en la percepción que es lo que completa la obra al final aquí se conoce mucho el movimiento o el muralismo mexicano que también influenciado a muchos artistas es el arte óptico de argentina la misma Bienal de la Habana se ha logrado entre otras cosas vincular y acercar un poco más a los artistas de américa latina del tercer mundo que en cuba producto del conocimiento y de la proliferación intelectual el desarrollo de las mismas escuelas de artes que ha habido en cuba nosotros tengamos o estemos un poquito adelante en cuanto a información de las cosas que suceden en el mundo no y quizás es por ese flujo de información tan grande que hay que hay hoy en nuestro país esto formó parte de un proyecto colectivo que se hizo cuando la Bienal de la Habana que se llamó relatos de viaje éramos ocho artistas que cada uno iba a dar una óptica diferente de lo que pudiera ser el viaje y en este caso yo lo que utilicé fueron unos dibujos de terminales de trenes estaciones de trenes en Guadalajara exactamente entonces lo que quise fue un poco poner la memoria del momento en que tú estás en otro lugar y estás pensando en otro lugar la condición esta de estar en un lugar y tu cabeza en otro por eso son todos eran dibujos de estaciones de trenes pero vacías sin personas es como que el viaje queda en la memoria nunca nunca estaba la persona y regresamos con enlace cuba y luis enrique camejo y luis enrique ahora ya que estamos en confianza yo quiero reaccionar como tú dices que deben reaccionar los espectadores ante tu pintura recrear tu creación y no puedo menos que ver cantidad de cosas en esa pintura que se despliega al fondo donde está la estatua ecuestre de máximo gómez levantado así sobre los cañones que apuntan al malecón y a esa enorme ola que viene del norte casi un tsunami es un ciclón verdad tan climático como político y pienso cómo es que sin embargo y con embargo el poder de tu imaginación es un arma tan potente que nos llega hasta aquí al corazón y ahora escuchemos tu palabra nuevamente me influencia mucho la dinámica de la pintura de jason polo estás pintando un cuadro pero estás viviendo dentro del cuadro me gusta mucho el formato grande trabajo el gran formato y disfruto mucho la cosa de estar metido dentro de la pintura casi siempre llego a formar parte del cuadro yo mismo luis enrique camejo trabaja primordialmente la pintura esa es su pasión pinto con las manos trabajo con brochas muy grandes no trabajo con una paleta yo trabajo con palangana cosas grandes en el mojar embarrar lanzar y chorrear el pigmento barrerlo creando tonos y texturas colores líneas y mancha así va surgiendo la imagen en movimiento formulando sensaciones y sentidos Me mezclo la pintura muy líquida y lo que hago es que trabajo la superficie completa o sea tapo el cuadro totalmente de un color y luego con un trapo voy sacando las luces y voy limpiando entonces el cuadro va saliendo no con lo que voy pintando sino con lo que voy quitando por ejemplo en los años noventa yo recuerdo que conversando con una persona que era crítico de arte en ese momento que me decía que eso chorreado o sea el que la pintura se chorreara que eso como que no estaba en el contexto en ese momento porque ahora en ese momento en el año 92 93 era la vuelta al oficio y el oficio en el arte aparentemente para ello era el cuadro embetunado pintar muy no sé con un pincel más pequeño trabajo así en series no sé una serie por ejemplo en el catálogo tiene una serie de que se llama salida que eran todos trabajando con los túneles no es que cada cuadro signifique una cosa determinada sino que dentro de esa serie había varias maneras de ver lo mismo utilizaba utilizaba el túnel como símbolo de una transgresión de un de una de una realidad otra no sé cómo como el paso y 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 Los artistas más contemporáneos están trabajando ahora con un poco más de desprejuiciamiento, o sea, de no ver una obra atada tanto al contexto como haciendo su propia obra, independientemente de todo lo que sucede alrededor. Yo pienso que ahora, en esta generación que está sucediendo, después del 2000 hacia acá, si hay que poner una fecha, es que hay una toma de conciencia, una toma de conciencia en cuanto a la autonomía de la pintura o la autonomía del arte como arte. Me pasó algo muy gracioso, gracioso y terrible al mismo tiempo. Iba a empezar a hacer una serie que se llamaba Tsunami, que era hacer una serie de tsunamis en el malecón de La Habana. Como nosotros siempre estamos azotados por muchos ciclones todos los años, entonces quería hacer esto que fuera un poco chistoso, porque era también utilizar el diseño de la ola de Hokusai del monte Fujiyama, visto desde el mar. Con la fotografía de esta pieza hago una postable electrónica y se la envío a mis amigos por el fin de año, felicitándolo. Y una semana después fue el tsunami en Indonesia, que hubo más de 100.000 muertos. Y entonces todos me contestaban que si era una premonición de la historia, bueno, ya no hice más ninguna de esta serie, fue el único cuadro que hice. Para hablarlo ya, más coherente con mi trabajo, ya forma parte de la visualidad esta de la ciudad como la gran jungla donde vive el hombre. Nunca he estado satisfecho con mi pintura. Cada vez que termino algo, siempre me la imaginaba de una manera que pudiera ser mejor. Y quizás eso es lo que ha hecho, que siga trabajando, tratando de superar las cosas anteriores. Me parece que he logrado algunas cosas. He tenido la posibilidad de confrontar mi obra con públicos muy diferentes. O sea, he estado en América del Sur, ha estado mi obra en Estados Unidos, ha estado en Europa, en Holanda, ha estado en España, ha estado en el Líbano hace poco. Y la obra ha surtido efecto. Sin embargo, es asimilado por diferentes tipos de pensamientos y diferentes sensibilidades, de la misma manera en que yo la provoco. O sea, la gente ve cierta poesía detrás de la pintura y se me han acercado y me lo han dicho. Y entonces llega el momento que uno piensa, bueno, hay algo logrado detrás de todo esto. Porque si en el Líbano o en Perú o en Estados Unidos o en Holanda me dicen cosas similares, es que la obra llega, me parece. ¡Gracias! Pienso yo, si debo pertenecer a alguna generación, me anoto en la última, en la más cercana, en la de mis estudiantes. Luis Enrique, tú eres un pintor líquido. Líquido por varias razones. Primero, porque tus temas lo son. El mar, la lluvia, las gotas de agua, ese pavimento reluciente como un espejo después de la lluvia. Y cómo también tú utilizas el líquido para pintar, bien sea la acuarela o el acrílico. Cómo lo restregas en el piso, como si estuvieras limpiando la casa para un día de fiesta. Y también, cómo nos lleva, cauteloso pero seguro, en esos automóviles que dejan un rastro de luz hacia la oscuridad de los túneles. Esos túneles que son tanto del espacio como del tiempo. El túnel de la historia, con su pasado, presente y futuro que anuncian. Y en el futuro nos veremos aquí en Enlace Cuba próximamente. Enlace Cuba próximamente. Enlace Cuba próximamente. Enlace Cuba próximamente. Enlace Cuba próximamente.